La actriz Norma Lazareno opinó sobre unas fotografías, unas imágenes que se filtraron de la diva de México Silvia Pinal que andaba comiendo en Acapulco y según dicen se veía en muy mal estado. Vamos a escuchar que fue lo que dijo. A mí me parece que no debe ser, no debe ser que descuiden ese aspecto porque la señora Pinal es una gente que merece que el público tenga la mejor imagen de ella. Todo el mundo sabemos que es una señora que tiene muchos años, que ha dado su vida completa a esto. Entonces que suban fotos, no sé quién, pero que suban fotos cuando está en su casa, cuando está desayunando, cuando está recién bañada. Yo creo que no. Yo también creo que no. Me parece una falta de respeto. Y opinar con pinzas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Bueno, hay que entender también. Obviamente están opinando en base a las imágenes que se ven. Hay que ver qué pregunta le haya ejecutado el periodista a la actriz Norma. Claro que sí, no sabemos la parte porque a lo mejor ella está opinando sin ver las imágenes realmente. Entonces sí entiendo el punto de vista donde ella dice que no está bien mostrarla de esa manera, pero al final es su edad y ella se siente cómoda estando así, desayunando así. Todos vamos a llegar en algún momento a esa edad. Desayunando, donde tú te levantas hinchado. O sea, todos nos levantamos viéndonos un poco diferente. ¿Me entiende? La señora ya está grande. Claro. Ni comer tranquilo se puede ya. Sí, no. Pero lo que critican es la filtración de las imágenes. Entonces yo siento que si ella está feliz, si ella no le molesta, porque nos molestaría a nosotros. Exactamente. Concuerdo contigo, Carlitos. Gracias. Gracias.